¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás? Hola, Javier Nacho, ¿cómo andás? ¿Todo tranquilo? ¿Disfrutando las vacaciones? Sí, sí, acá en casa, bueno, disfrutando, aprovechando el tiempo para alcanzar más de todo. Y, bueno, ¿tenés alguna propuesta de algún club o te vas a quedar enamorado? No sé nada, la verdad que seguramente ahora tengo que seguir entrenando al barato, tengo un contrato, así que, bueno, el 27 tengo que presentarme ahí a entrenar como corresponde. 18 meses, ¿no? ¿Tenés un contrato? Sí, 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 ahora me queda un año más el contrato. ¿Y cuál es tu idea? No, bueno, yo, la idea, creo que no solamente mía, ¿no? Como todo jugador de fútbol aspira siempre a crecer y a ir por más, ya sea en lo deportivo, en lo personal, ¿no? Y en lo colectivo, uno siempre quiere lo mejor y quiere seguir creciendo. Pero, bueno, de todas maneras, uno también quiere respetar el trabajo, lo que hice el contrato y, bueno, también, ¿no? Diciendo que, la verdad que estoy en un club muy grande y, bueno, eso es importante para mí y me siento feliz en este lugar. ¿Tenés representante? Eh, no, en este momento no. O sea, ¿vos solo te representás? Eh, sí, no, no, eh, sí, en este momento no tengo representante, pero, bueno, siempre está la posibilidad, ¿no? Ahí, de que aparezca ahí. No, te pregunto porque capaz que se había llegado alguna propuesta de un club de la Federal B o de la B Nacional, porque vos venís de la B Nacional y, bueno, por el buen torneo que tuviste, me parece que, yo qué sé, capaz que alguna propuesta podía haber llegado. Sí, no, no, en este momento no estamos ahí, en este momento descansando y, bueno, esperando la fecha indicada para presentarme a entrenar y, bueno, si hiciera alguna propuesta concreta, se analizará y se verá cómo se sigue. No, porque, bueno, otra vez estuvimos hablando con Ramiro Jorge y decía que se había armado un buen grupo y este grupo ojalá que se quede para, porque él cree que puede llegar a ascender el próximo torneo y, bueno, y te llamamos por lo siguiente, para ver si vos tenés ganas de quedarte o, bueno, o si sigue alguna propuesta, bueno, lo dijiste, ¿no? Si llega a haber una propuesta, poder emigrar a otro club. Sí, creo que Ramiro te dijo algo correcto, ¿no? Se creó en este semestre un gran grupo de gente de calidad humana muy buena, buenos jugadores también y yo creo que si se puede llegar a mantener la base, Alvarado va a estar para cosas grandes, lo hice yo también en un principio y, bueno, trabajando como lo venimos haciendo, yo creo que si no es ahora, más adelante, no te diría el tiempo estimado, pero tarde entrando, cuando uno hace bien las cosas, ya sea diligencialmente, nosotros, el cuerpo técnico, las cosas buenas llegan, así que no, creo que estamos en el camino correcto en eso. Después, con respecto a lo mío en lo personal, la verdad que me encantaría quedarme por el hecho de que, como te dije anteriormente, estoy feliz en Alvarado y es un club muy grande, así que, bueno, eso. En lo personal, en lo futbolístico, ¿te quedó algo en el tintero? Más allá de lo bien que, bueno, que tuviste un gran torneo, pero algo que hayas dicho, bueno, me propongo otra meta el próximo semestre. Sí, 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 bueno, yo creo que, bueno, en lo personal, no me gusta mucho hablar siempre, resaltar lo personal, pero bueno, es que si tú me preguntás, la verdad que me siento muy conforme, muy conforme, yo fui adentro fuera de la cancha por lo que rendí y eso que decís, pero bueno, uno, yo creo que cuando ya terminó el torneo y el objetivo ahora, bueno, es eso, ¿no?, tratar de ponerme nuevamente, nuevo objetivo por cumplir. Yo creo que siempre se puede mejorar y siempre se puede dar más, ¿no? Así que, bueno, creo que ahí en Alvarado, en el margen de que todos hayamos hecho un gran torneo, siempre nos quedan cosas por mejorar y por seguir creciendo, y más todavía cuando creo que el club está para cosas grandes, así que nos pondremos, ya sea yo, todos los chicos que sigan, el cuerpo técnico, nuevos objetivos, nuevas metas y trabajaremos en base a eso. Bueno, Dolio dijo que se va a quedar, así que, si vos te quedás y los chicos se quedan, va a ser un buen campeonato, porque el objetivo ahora es, por lo menos, hasta llegar a semifinales, bueno, doblegar lo que hicieron este semestre. Sí, 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 totalmente, ese sería uno de los primeros objetivos, ¿no?, pero creo que ni yo ni los compañeros nos vamos a conformar con eso, creo que vamos a ir por más, y bueno, arrancaremos del 17, se arrancará a trabajar de la mejor manera para poder, ya sea, cumplir el primer objetivo que es llegar más lejos de lo que se llevó, pero bueno, como te dije recién, creo que si seguimos haciendo bien las cosas vamos a estar para algo más, ¿no?, de lo que se llevó. ¿Tenés algún jugador preferido ahí en la liga en primera división o en el fútbol europeo a seguir o mirás mucho ahí? Sí, la verdad que sí, bueno, me gusta mucho Carlos Sancho, ¿no?, el uruguayo que juega en River. Sí. Y bueno, me gusta mucho cuando juega por la banda, por su dinámica y su gran explosión física que tiene, corta mucho los 90 minutos, y bueno, tira muy buenos centros, llega mucho al gol, creo que es un jugador muy, muy completo, que me gustaría que es, es un estilo jugador que le haría falta a la selección argentina, así que ese jugador la verdad que me gusta mucho, lo admiro y lo admiro, lo admiro mucho. Y de ahí sacás la velocidad y todo eso que tenés, porque vos también sos bueno. También en el fútbol Di María tiene un estilo a vos. Sí, sí, bueno, Di María también, no te lo dije, ¿no?, por el hecho de que, bueno, él es duro y tiene muy buenas horas, ¿no?, pero así, ¿no?, también, ni hablar de la explosión, la dinámica que tiene Di María cuando arranca en carrera, de atrás, la verdad que es impagable y también, obviamente, tiene mucho gol, es un jugador de élite, ¿no? ¿Te gusta mirar el fútbol o ya más o menos? No, no, sí, 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 totalmente, yo me gusta mucho mirar el fútbol, ahora en estos momentos, bueno, está ahí mirando la Copa, viviendo Argentina, esta noche también vamos a ir a Argentina, creo que, bueno, la verdad que yo vivo de esto y, bueno, trato de mirar el fútbol y no mirar por mirar, sino que mirar para aprender, para ver, para ver los ciertos movimientos de los jugadores que juegan en posición y cosas así. Y, bueno, y la selección, ¿qué te parece el primer partido? ¿Te gustó más o menos? No, no, sí, me gustó, la verdad que, bueno, no tuvimos a Messi, que es el mejor del mundo, ¿no?, pero al margen de eso creo que hicimos un gran partido y, bueno, lo importante era ganar contra un tribunal muy difícil, que siempre nos complica como Chile, pero, bueno, se ganó y hoy esperamos que ganemos hoy también. Sí, esperamos. ¿Y tu viejo qué te dice cuando estás acá en Mar del Plata? ¿Te extraña, me imagino? Sí, 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 mi mamá, tengo, bueno, mi mamá, la verdad que sí, obviamente estoy lejos de mi casa, por eso ahora en este tiempo trato de aprovechar eso para estar con la familia, que las que siempre están las buenas y las malas, ¿no?, y obviamente que me extrañan, como yo también le extraño a ellos, pero, bueno, se entiende que yo, que es mi trabajo y que yo estoy por sueños, digamos, en esta vida, entonces uno trata de trabajar para eso y, bueno, cuando se da el momento, cuando hay un tiempo libre, ellos me van a ver y me van para allá y, bueno, si no, en este caso, tengo yo. ¿De chiquito siempre soñaste ser futbolista o no? Sí, sí, la verdad que, bueno, arrancaba los seis años a jugar al fútbol y siempre, siempre soñé con jugar al fútbol, profesionalmente, siempre soñé con jugar profesionalmente y, bueno, gracias a Dios se me dio y, bueno, pero ahora tengo, obviamente, otros sueños por cumplir. ¿Y qué otros sueños tenés por cumplir? Bueno, ¿jugar en primera división? Sí, 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 la verdad que, bueno, mis sueños, sí, obviamente, el primer sueño es jugar en primera división y, bueno, y, bueno, también no querés jugar en Río, ¿no? Sería ya algo muy, ya es un sueño loco, ¿no? Es algo muy grande, pero, bueno, paso a paso, ¿no? No, sí, bueno, siempre puede ser. Acá hay muchos jugadores que salieron de Mar del Plata que jugaron en equipos grandes y, bueno, Mauro Camoranesi, más allá de que no era de acá, jugó, bueno, en Racing, bueno, jugó en la selección italiana, salió campeón. Sí, sí, sí. Bueno, Cubero, un jugador que, más allá de, que no es de tu posición, pero ha salido acá y ha jugado, bueno, en Vélez y en otros clubes. Sí, 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 totalmente, totalmente. ¿Y tu mamá qué te dice cuando jugás? ¿Te dice, no sé, cuídate por los golpes? Sí, nada, bueno, escuchan, están siempre prendidos mi mamá, mi abuela, mi hermano, si puede, obviamente, se prenden a la radio y escuchan el partido y hacen fuerza para que a uno le vaya bien, ¿no? Para que el equipo gane, más de todo, ¿viste? Y, bueno, sí, uno cuando se golpea o salgo porque me golpearon, me llaman a ver si estoy bien, cómo estoy, ¿no? Como todo familiar, no se preocupa. Tal cual. Pero, 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 sí, obviamente se pone muy contenta cuando ganamos y muy, se pone triste, ¿no? Cuando, cuando no se dan, cuando no se dan las cosas o cuando ve que a uno no le va tan, tan bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por estos minutos de Comarca Deportiva, lo mejor para lo que viene en este segundo semestre, esperemos que se den las cosas y, bueno, veremos a ver qué pasa con tu futuro. Hasta el 27 no se va a saber nada, seguramente. Sí, sí, seguramente que no, todavía, la verdad que todo muy, muy próximo, hace poco que, creo que, es más, todavía no terminó en Ceralá, así que, bueno, aprovechando para descansar y, bueno, a la expectativa de ver cómo, cómo sigue todo y tratando de recargar energía para, para lo que viene, que va, seguramente que va a ser algo muy lindo, eh, ahí en Alvarado, así que, bueno, eh, gracias, gracias a ustedes que están ahí siempre, escuchando. No, gracias a vos. Bueno, te mando un abrazo y, bueno, lo mejor. Bueno, un abrazo grande, saludos. Chau, saludos, güey, todos los días. Salud, saludo.